Juventud Guarachera Un saludo grande para Ulises, Luján, Verónica, mis amores De mal estoy pagando, el haber traicionado Por una locura el amor que me daba Estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero soy venga Pa' pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero De ganas por volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me muero de miedo al pensar que a otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Demuestra lo que sabe, Lijón Y como suena, Sautapá, Fabricio Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero soy venga Pa' pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero De ganas por volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me muero de miedo al pensar que a otro hombre Me estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Amor, amor De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero De ganas por volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me muero de miedo al pensar que a otro hombre Me estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Chicos, maestro Te presento a Carito ¿Cómo les va? Felicitaciones Amigos, yo quiero pedirles disculpas Nos están apurando Y vamos a ir a la pausa Con una canción nada más Tan solo para agradecerles que hayan venido Cuéntenos dónde van a estar este fin de semana O los próximos días Esta noche estamos en Raco En un cumpleaños de 15 de Máxima Y después estaremos Haciendo música por acá Por la capital Perfecto Contacto y comunicación con ustedes Bueno, en el FEI Tenemos Juventud Barachera Y después tenemos los números de Uno Si lo tenés ahí Si no queda en la producción siempre Queda en la producción Ahí está Pero en las redes sociales Juventud Barachera Perfecto Amigo, que tengan buen año Les agradecemos muchísimo A cada una de las familias Y las disculpas del caso Porque se nos va el programa Y no hay más posibilidades Así que Con una canción nada más Tenemos muchísimas gracias Y bueno Será hasta otra oportunidad Acá se quedan Porque nos vamos en busca de la pausa Y a la vuelta Pegadito ya se viene la farra La farra y después Y tenemos mucho más Y Nico, Matilde y Cierra Sí, es el cierre Pausa, ya estamos de vuelta Dale Gracias chicos Gracias chicos